¿Cuánto te costó llegar a la selección? De hecho mucho, ¿no? Es el sueño creo de todo jugador, de chiquito, de que tiene razón, de vestir los colores de su país, ¿no? ¿Y es la primera vez que lo haces? Me parece que estuviste en una sub-20, en una pre-selección, pero digamos, nunca te vestiste, nunca te pusiste la camiseta de la selección. No, sí, estuve en una pre-selección sub-20, pero en el ámbito de mayores, primera vez, ¿no? ¿Y cómo te ha tratado este grupo? No, el grupo es un muy buen grupo, gracias a Dios tenía compañeros que los conozco hace años, y creo que me recibieron de la mejor manera, ¿no? Casualmente me siento bastante cómodo y me estoy dando cuenta de lo bonito que se vive estar en una selección, ¿no? ¿Qué crees que fue lo que te trajo hasta acá? ¿Por qué hoy estás acá en la selección concentrando por el partido con Chile? No, de hecho, si bien es cierto, vengo haciendo bien las cosas, pero eso no solo pasa por lo que haga yo, sino por el bien de mi club y por el bien de todos mis compañeros, que si bien es cierto, lo estamos reflejando en el campeonato, ¿no? ¿Te ilusiona estar ante Chile? ¿Te ves estando? No, uno siempre quiere estar, ¿no? Uno siempre, uno siempre que tiene esta profesión, uno siempre quiere jugar, ¿no? Claro, ¿quién no va a querer jugar por su selección? De hecho, ojalá que se me dé, ¿no? Es más, sueño con, si no se me da desde el principio con tener unos minutos, ojalá Dios quiera, ¿no?